vamos a hacer hoy un entrenamiento muy importante que te va a ayudar a empoderarte y también a entender a discernir entre la luz y la sombra entre lo que significa poner límites saber decir que no cuando la sombra cuando la oscuridad o cuando el mal quiere de alguna manera perjudicarte agredirte o directamente violar tu libre albedrío la ley divina más sagrada que tenemos las almas encarnadas vamos a entender qué significa poner límites porque es tan importante saber ponerlos qué es la luz que es la sombra vamos a hablar también un poco del karma y su concepto espiritual también del dharma así que es un entrenamiento espiritual pero enfocado totalmente a tu crecimiento personal vamos a avanzar en mayor consciencia bienvenidos a todos mi nombre es luis garré soy el autor de la trilogía eres alfa y omega soy terapeuta mentor escritor divulgador de mensajes espirituales pero principalmente lo que quiero es reprogramar tu mente reprograma mi mente continuamente contigo con cada entrenamiento porque sé que es lo más importante que hemos venido a hacer a este mundo porque cuando adaptamos el programa adecuado a lo que nuestra alma quiere hacer aquí es un programa mental emocional espiritual también cuando creamos ese programa finalmente significa que estamos poniendo a la mente al servicio de lo que quiere hacer el alma y ya sabes que el alma aquí no ha venido a sentarse y a mirar la vida pasar ha venido a crecer ha venido a servir a servir de mayor utilidad al mundo al universo y a la creación ese es el objetivo y además el creador nos quiere a todos abundantes prósperos saludables con buenas relaciones así que vamos a hacer vamos a honrar al creador vamos a honrarnos a nosotros mismos y a los demás creando una gran vida si tú quieres ayudar al mundo quieres cambiar este mundo porque no te gusta quieres mejorarlo lo único que puedes hacer y que tienes que hacer porque esa es la verdadera el verdadero cambio es mejorar tu vida es tener éxito es crear una vida de abundancia de prosperidad en base a la ley del amor en base a la ley de la generosidad de la bondad de la humildad sirviendo de ejemplo y sirviendo de influencia positiva al mundo así es como se cambia el mundo así es como se cambia también el paradigma es la única forma que podemos hacer así que ten éxito en tu vida crece en tu vida mejora tu vida mejora tus relaciones mejora tu salud empodérate entiende que todo está en ti que eres tú quien lo tiene que hacer que todo se basa en una cuestión de confianza en ti mismo en ti misma de una creencia firme en ti y a partir de ahí pasa la acción lógicamente estás en el campo de entrenamiento de la acción nada se va a dar si tú no haces que ocurra esto es algo que muchísimas personas que dicen ser espirituales no acaban de entender está muy bien la visualización está muy bien la meditación por supuesto que si yo soy el primero que la hago que relajo mi mente sé la importancia que tiene pero soy una persona eminentemente práctica de acción porque es como nos han enseñado en realidad los grandes maestros espirituales si nosotros queremos conseguir un sueño importante en nuestra vida primero tenemos que dar al universo convertirnos en esa persona ser ya esa persona vibrar exactamente en el sueño que queremos materializar aquí y eso significa hacer tu parte significa pagar el precio significa hacer lo que tienes que hacer lo necesario para lograr esos sueños y eso es acción que es la verdadera muestra de la auténtica fe hoy vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo a poner límites a los demás muchas veces tenemos esos miedos no queremos decir que no a alguien o no queremos frenar o poner límites a una persona y cuando esa persona o esa circunstancia es oscuridad y ahora voy a explicarte qué significa eso es cuando cuando más tenemos que ser nosotros esa luz que hemos elegido ser en este mundo así que el hecho de poner límites el hecho de decir que no y de frenar una agresión por ejemplo significa ser luz en el mundo y muchas personas no lo han entendido así que vamos a hablar hoy en profundidad sobre este entrenamiento y vas a entender perfectamente qué significa y cómo puedes y cómo debes de hacerlo ya en tu vida frenar todo lo que no quieres hacer o frenar cualquier tipo de manipulación e intento de humillación en tu vida agresión física mental psicológica etcétera es muy importante y si quieres ser luz en este mundo de verdad y al demostrarlo en tu experiencia en la acción tienes que llevar a cabo esto en el primer punto que tienes que entender para saber diferenciar entre la luz y la sombra es que la luz las personas de luz los seres de luz nunca van a violar tu libre albedrío nunca jamás porque es la ley más sagrada que existe en el universo no así lo va a hacer la oscuridad lo va a intentar la oscuridad sí que lo va a intentar sí que va a intentar someter sí que va a intentar controlar manipular incluso frenar o no respetar esa libertad de decisión que todos los seres humanos tenemos así es como vas a entender cuando viene una persona a ti y es una persona que viene desde con una intención de hacer el mal que es no respetar tu libre albedrío eso ya significa hacer el mal y por lo tanto vas a saber diferenciar ten en cuenta que las personas que son oscuridad que vienen con la intención de engañar de aprovecharse de manipular a otro ser humano nunca va a venir de frente nunca te va nunca se va a mostrar directamente es decir va a venir camuflada va a venir en forma de luz incluso diciéndote que lo hace por tu bien que lo hace por tu bienestar por tu protección etcétera etcétera como por ejemplo estamos acostumbrados a escuchar continuamente desde los gobiernos desde los estados y cuando en realidad vemos que es todo lo contrario que al final los hechos que es lo que nos tenemos que basar cuando para entender al enemigo para entender las intenciones de un estado de un gobierno de un sistema precisamente es en las medidas que ponen continuamente contra la población y como ves lo que está ocurriendo en el mundo las medidas tienden siempre hacia el mayor control mayor sometimiento mayor manipulación mayor dominio de la masa entonces esas son las medidas que vemos que se imponen cada vez más están pidiendo están restringiendo pidiendo determinados documentos que ya sabemos a los que a los que me refiero no quiero entrar en polémicas sobre lo que ya sabéis que está ocurriendo a nivel mundial pero quiero que se entienda las medidas siempre son de mayor restricción a los seres humanos en mayor control y esa es la realidad en realidad cuando una persona quiere el bien hacia las demás quiere su bienestar quiere que sea feliz lo que menos va a hacer va a ser tratar de controlar la más o frenar su libertad esa es así de claro y bueno es la manera en la que tenemos para diferenciar la luz y de la sombra la luz de la sombra y cuando venga una persona a nosotros con algún tipo de interés oculto va a ser más sencillo de averiguar si está siendo luz está siendo sombra en base a lo que te va a proponer por eso es tan importante este entrenamiento por eso es fundamental que sepas esto lo primero de todo un ser de luz una circunstancia de luz una persona que viene trabajando en base y ha elegido ser luz jamás jamás va a no respetar la libertad de otro ser humano el libre albedrío la libertad de decidir constantemente lo que quieras hacer en tu vida lo que quieras pensar lo que quieras ser la creencia que quieras tener etcétera etcétera son muy importantes el inicio de este entrenamiento pero ahora vamos a profundizar un poco más si alguien imagínate que alguien te agrede alguien te agrede físicamente o a través de una amenaza etcétera si nosotros digamos nos enfrentamos a esa agresión nos defendemos ante esa agresión que es una defensa legítima pues para que no nos agredan para defendernos para protegernos lógicamente ahí no estamos generando ningún tipo de karma precisamente lo que estamos haciendo es reequilibrar con la otra persona que está tratando de agredir no desde una posición de sombra de oscuridad lo que estamos haciendo es reequilibrar esa energía ese karma y protegernos ante esa agresión y repelerla vale muy importante este es el inicio de este entrenamiento nosotros tenemos que aunque hemos elegido ser luz sabemos que estamos en una dualidad sabemos que estamos en momentos en los que se puede dar esa circunstancia una agresión de un ser humano que puede venir hacia nosotros mismos y que nosotros tenemos que saber defendernos la defensa legítima y ahí es donde nosotros no estamos generando ningún karma sino todo lo contrario estamos enviando karma ya directamente a esa persona con nuestra propia respuesta vale es muy importante ese reequilibrio de energía en nuestra desde nuestra posición de luz de tratar de protegernos de esa agresión en una defensa legítima no estamos generando ningún tipo de karma hay que comprender que cuando el daño o la acción ante contra nosotros y que viene de parte de otro ser humano es mal intencionada es decir directamente tienen mala y malas intenciones quiere directamente agredirnos no es accidental esa acción va hacia nosotros hay que entender que hay que comprender primero que eso es así que no es algo accidental que esa persona viene a hacernos mal hacernos daño agredirnos y que no hay no está ocurriendo por accidente y ahí es donde nosotros tenemos que saber reaccionar desde la luz vamos a seguir vamos a seguir avanzando en este entrenamiento ante la oscuridad ante la ante la agresión física ante la manipulación ante la mala intención contra ti o contra cualquier ser humano no se trata de poner la otra mejilla hemos escuchado esto en los mensajes espirituales lo de poner la otra mejilla etcétera etcétera tiene su contexto espiritual pero precisamente en este entrenamiento en el que te estoy hablando cuando hay un ataque frontal de una persona que viene haciendo el papel de oscuridad y que te está agrediendo te está humillando te está maltratando nosotros no podemos poner la otra mejilla porque entonces estaríamos permitiendo esa energía de oscuridad en nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer y lo vas a entender perfectamente con este ejemplo ante una persona que viene a atracar te tú crees que la opción correcta es poner la otra mejilla o responderle desde un estado de amor de paz etcétera etcétera pues lógicamente no lógicamente no esa situación va a pedir de ti que la repelas con todo el enfrentamiento que sea necesario para protegerte con la lucha que sea necesaria por lo tanto hay que comprender que un ataque desde la oscuridad frontal hacia nosotros tenemos que repelerlo desde la misma energía por eso se dice que a la sombra se le vence desde la sombra realidad lo único que quiere decir es que nosotros tenemos que responder proporcionalmente a la agresión que estamos recibiendo y eso es luz quiero que entiendas eso es este es el mensaje central del entrenamiento eso es luz eso no significa que tú estés actuando mal que tú estés acumulando karma o que tú estés haciendo algo mal cuando un atracador viene hacia nosotros a agredirnos a dañarnos físicamente nuestra defensa de luz debe de ser proporcional en base a ese ataque es decir defensa propia tratar de reducirlo tratar de protegernos y tratar de evitar ese ataque es así es muy importante por eso en este ejemplo que te estoy poniendo no tiene sentido la enseñanza de poner la otra mejilla y nosotros estamos defendiéndonos y estamos protegiéndonos desde un estado de luz así es como quiero que entiendas este entrenamiento porque vamos a enfocarlo también en otros ejemplos vamos a imaginarnos por ejemplo la persona que está haciendo dentro de su ámbito familiar o dentro de su pareja sentimental está siendo maltratada o está siendo continuamente cohibida sometida perjudicada agredida físicamente si esa persona permite eso si esa persona permite que la oscuridad que esa acción es desde la persona que está actuando desde el papel de oscuridad le siga produciendo dolor daño agresión física etcétera no está actuando desde la luz es decir está de alguna manera amplificando la energía de oscuridad permitiendo en ella misma ese tipo de agresión etcétera etcétera entonces para posicionarse para ser luz de verdad ahí hay que frenar eso hay que poner límites hay que decir que no hay que frenarlo de todas las maneras posibles judiciales legales las que hagan falta para demostrar que nosotros no estamos en esa energía y que no queremos amplificar esa energía de oscuridad y que tenemos que frenar la oscuridad desde la luz pero como te digo proporcionalmente eso es luz eso es lo que tenemos que hacer desde nuestra posición que hemos elegido libremente como es ser luz en este mundo así que resumiendo ante la oscuridad no se pone la otra mejilla ante un atracador se repele dentro de la proporcionalidad que estamos recibiendo en base al ataque que estamos recibiendo es decir nos enfrentamos nos defendemos luchamos nos protegemos comprendiendo finalmente que cualquier papel de oscuridad no deja de ser eso es un papel de oscuridad de otra persona de otro ser humano de otra alma encarnada que ha decidido actuar desde ese desde esa posición nosotros lo que tenemos que hacer primero en primera instancia defendernos protegernos y luego comprender ahí es donde viene después pero después en el siguiente paso cuando hemos reducido cuando hemos finalizado esa experiencia hemos puesto esos límites necesarios ahí es donde nosotros comprendemos a la otra persona al otro ser porque puede estar actuando desde esa posición que puede estar ocurriendo en su interior porque al final ya sabes que todo lo que es una agresión hacia afuera una amplificación de la oscuridad hacia afuera es porque hay dentro de ese ser un sufrimiento dentro de ese ser unos vacíos que no están resueltos y está sufriendo en realidad ese ser y lo que hace es proyectarlo contra los demás seres humanos es así por eso cuando una persona está plena está realizada que es hacia donde debemos de tender para ser cada vez mejores personas y para crear y construir un mejor mundo debe de ser siendo nosotros cada vez más plenos estando más completos más realizados con nuestra propia vida por eso lo que va a cambiar el mundo va a ser que tú crees una gran vida a tu alrededor porque nosotros finalmente proyectamos hacia los demás lo que hay dentro de nuestro ser si lo que hay dentro de nuestro ser es amor es felicidad es luz solamente podemos dar eso al mundo si lo que hay dentro de nuestro ser es sufrimiento es frustración es oscuridad eso es lo que vamos a proyectar a los demás en forma de agresión etcétera etcétera muy importante por eso ahí es donde está el cambio del mundo en lo interno en lo individual en el en uno mismo por eso se decía que es buda decía que seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo es así siempre entonces es muy importante que entiendas este entrenamiento que entiendas que primero ponemos esos límites en base a la agresión o al ataque que estemos recibiendo luego comprendemos espiritualmente esto ya es un trabajo espiritual que tenemos que hacer de comprensión de tratar de compadecernos de ese ser que está sufriendo y que por eso está proyectando lo que es dentro y después finalmente en la manera en la que nosotros estamos siendo luz así que quien no pone límites realmente está amplificando esa señal de oscuridad o esa energía de oscuridad quien se deja humillar quien se deja agredir quien se deja maltratar no está siendo luz en el mundo y es así y tenemos que decirlo tal y como lo siento tengo que explicarte lo de esta manera así que tienes que entender este entrenamiento y tienes que entender que es en realidad el karma al final el karma es un daño que nosotros es una ley de causa y efecto nosotros causamos un daño a un ser humano en un momento dado en una vida anterior y finalmente recibimos esa misma esa misma experiencia por efecto en nosotros mismos para que aprendamos a reconocer que pues sí sí está bien si está mal si hemos hecho lo correcto si no lo hemos hecho finalmente es un reequilibrio de energía donde al recibir nosotros esa experiencia que nosotros mismos hemos provocado anteriormente ahí es donde podemos tenemos la oportunidad de despertar a una mayor consciencia a entender si eso está bien si eso que nos han hecho y que nos ha causado dolor sufrimiento es lo que debemos de hacer nosotros o no debemos de hacerlo porque hemos sentido en nuestras propias carnes el sufrimiento que se siente cuando una persona por ejemplo nos traiciona nos agrede o tenemos un problema económico tenemos un problema de cualquier tipo todo lo que llega a nuestra vida que viene con un dolor la mayoría de las veces es por una deuda kármica no siempre hay muchos conceptos más hay muchas situaciones que se pueden dar pactos etcétera etcétera pero mucha mucho de lo proporcional de lo que es el dolor que llega a nuestra vida es un reequilibrio energético que nosotros mismos hemos causado en un momento dado como te digo en una vida anterior a otra persona esa es la ley de causa y efecto en la ley del karma y la ley del dharma la ley del dharma no es ni más ni menos que las buenas acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida la recibimos también causa y efecto es lo mismo recibimos tanto para bien como para mal todo lo que estamos dando lo que estamos causando en nuestra vida en nuestro mundo en las vidas anteriores esa es en esencia la ley del karma en la ley del dharma así que cuando tú por ejemplo vas a agredir a alguien con mala intención a una persona que no te ha hecho nada que no es que realmente es una persona inocente lógicamente ahí vas a acumular ese karma que se va a tener que reequilibrar de alguna manera en un momento dado en tiempo futuro en tu propia vida para que entiendas qué ocurre cuando a ti te ocurre eso es decir qué sientes cuando a ti te ocurre eso y como tú lo aprendes los sanas y nunca más pues decides hacer esas acciones o llevarlas a cabo porque has sentido ese dolor ese sufrimiento que se siente cuando alguien te lo ha producido en ti eso es en resumen del karma eso es en resumen del dharma y esto es en resumen lo que significa poner límites saber decir que no hay muchas personas que no ponen límites en su vida que no saben decir que no porque hay miedos arraigados profundos en ellas que piensan que van a decepcionar no van a agradar las van a excluir de los grupos sociales siempre es lo mismo siempre es un miedo a la exclusión social siempre es un miedo a no agradar a otras personas y no entendemos que cuando nosotros no queremos hacer algo y lo acabamos haciendo no estamos siguiendo nuestra alma no estamos siendo coherente cuando nosotros estamos agradando a los demás pero no nos estamos agradando a nosotros porque realmente no es lo que queremos hacer no estamos siendo luz en este mundo no estamos siguiendo la coherencia que nos pide nuestra alma muy importante que empecemos a poner límites de una vez a ser nosotros mismos a ser auténticos a decirnos la verdad y así es como vamos a proyectar cada vez más luz en este mundo voy a dejar aquí si queréis profundizar mucho más en toda mi enseñanza porque te ayuda porque te inspira y porque te está transformando la vida con cada entrenamiento puedes entrenar conmigo en mi programa más avanzado es la trilogía son los libros eres alfa y omega son libros son libros porque los libros han sido mis grandes mentores lo siguen siendo y yo me encanta escribir me encanta leer también leo a diario y toda la enseñanza que he aprendido a través de mi propia vida mi propia experiencia también la he plasmado en mis libros en la trilogía de crecimiento espiritual más importante que tengo hasta ahora que es la trilogía de salfa y omega te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa si adquieres los tres tomos vas a ahorrarte dinero además te voy a enviar la caja para que tengas pues conservados todos esos todo ese gran conocimiento es un conocimiento que no nunca va a pasar de moda es un conocimiento ancestral espiritual y sagrado que vas a utilizar porque yo lo he hecho así lo he transformado en crecimiento personal para que te sirva en tu vida de forma práctica para que prosperes en la salud para que prosperes en la economía en los negocios y en las relaciones así que te va a ayudar mucho te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a la trilogía de salfa y omega solamente la puedes adquirir a través de mi página web www.luigarre.com y te la voy a enviar estés donde estés en cualquier parte del mundo por agencia de envío te voy a dejar también un enlace a mi mentoría privada de forma personalizada podemos entrenar juntos a través de videollamada así que si estás interesado interesada en transformar creencias en tu vida en crecer espiritualmente en digamos solventar algunos bloqueos energéticos gestión emocional etcétera te dejo debajo del vídeo un enlace a mi mentoría privada nos volvemos a ver mañana mismo gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestra vida yo estoy mejorando la mía también con todo este trabajo y compartiendo con vosotros toda esta enseñanza de todo corazón nos volvemos a ver mañana mismo que seáis felices y hasta mañana